Esta semana es importantísima, se juega la Supercopa Española en este formato de cuatro equipos clasificados que están en Arabia Saudita, buscando un título más en sus vitrinas. Y el hecho de que el torneo comience con un clásico entre el Barcelona y el Real Madrid lo hace mucho más interesante. Me acompaña Mauricio Pedrosa, José del Valle, Michel González y Rodrigo Faez. José, quiero comenzar contigo, el hecho de que por octava vez estos dos equipos que son los máximos ganadores de esta competición se encuentren frente a frente en una cancha neutral. Quiero encargarme contigo de la previa de este partido porque es el que arranca, ya después el día jueves será el partido entre el Athletic Bilbao y el Atlético. Pero bueno, la final, todo se verá por la pantalla de ESPN Deportes y por ESPN Plus en los Estados Unidos. Pero comencemos calentando el Barça-Real Madrid desde miércoles a las 12 de la tarde del este de los Estados Unidos. Hola, Caro, un fuerte abrazo para todos. Entiendo que los clásicos son distintos. Fútbol es fútbol, ¿no? Esas frases tan trilladas, pero que no dejan de ser verdad. Pero en la previa, en el papel, yo veo al Real Madrid amplio favorito en esta serie contra el Barcelona. Un Real Madrid que ha encontrado el gol con sus delanteros entre Benzema y Vinicius en la liga han marcado 29 goles, 36 en todas las competencias. Pero lo que más hay que destacar es lo de Vinicius, que recién el año pasado, recién la temporada pasada, le criticábamos eso, que no definía bien, que no tomaba buenas decisiones en el último tercio. Este año Vinicius ha dado un paso hacia adelante con un Benzema que termina siendo, a mi juicio, uno de los futbolistas que tiene el IQ más alto en este deporte. Lo hace todo bien. Si usted toma como ejemplo el partido del fin de semana, estuvo involucrado en tres de los goles. Es que Benzema no nada más es el goleador, es el generador, es el que maneja los tiempos del equipo. Es un hombre que interpreta muy bien los espacios. Y cuando los tres de la mitad de la cancha juegan bien, Casemiro, Modric, Kroos, que me parece físicamente Casemiro y Kroos han recuperado su mejor forma al inicio de la temporada. Los dos les costó. Siguen teniendo en Courtois una muralla. El guardameta belga cada vez que es exigido responde. Un fantástico arquero. Y enfrente está el Barcelona, un equipo con muchísimas dudas. Primero que todo desde la plantilla. Un equipo sin peso específico en el último tercio. Es que este Barcelona no mete miedo. Después, un equipo que producto de su juventud, muchas veces termina cometiendo errores tontos. Piqué, que sigue siendo un delantero, perdón, un defensa importante por su liderazgo, pero que dentro de la cancha deja muchas dudas. La buena noticia es que Ter Stegen ha recuperado su mejor forma. En los últimos partidos, nuevamente hemos visto un guardameta que saca las pelotas imposibles. Pero, Caro, cuando yo lo pongo todo en la balanza, yo veo al Real Madrid. Claro, favorito, es más caro. El Madrid debería de aprovechar para golear al Barcelona. En el pasado presente, el Barcelona se cansó de golear al Real Madrid. Este es el momento, Caro. No nada más hay que ganar, hay que liquidar al Barcelona. Son 36 goles entre Benzema y Vinicius en todas las competiciones. Es la superpareja de la liga que lleva a sus blancos a este partido contra Xavi y sus dirigidos. Rodrigo, ¿tú descartarías una goleada del equipo blanco a la azulgrana? No, no, nunca se puede descartar, Caro. De hecho, yo soy más de los que creen que ahora mismo, estando como está el Real Madrid y estando como está el FC Barcelona, sabemos que es un partido, sabemos que en 90 minutos puede pasar cualquier cosa y cualquier tipo de tópico. Pero, si el Real Madrid puede golear al Barça, es en esta Supercopa. En este momento y precisamente tal y como están. En cuanto a nivel de forma y rendimiento inmediato en el Real Madrid, cuando están ahora mismo también en el FC Barcelona, incluso a nivel psicológico. Si el Madrid hace lo que tiene que hacer, yo digo que mínimo 2 o 3-0, o 2 o 3-1, llamadlo como queráis, le puede infligir el Real Madrid al FC Barcelona y puede hacer mucha, mucha sangre, mucha sangre. Vamos a ver lo que pasa, porque, insisto, en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, pero lo más normal es que el Madrid, que va de favorito, gane y que, ojo, es muy factible que pueda incluso hasta golear. Y si estamos exagerando, Mauricio, ¿cómo lo ves tú? Porque si, a ver, vamos, recupera a Memphis Depay, recupera a Ansu Fati. Allí también están los goles del Barça y los va a tener Xavi a disposición. Bueno, ya recuperó a Dembélé, que además lo hizo muy bien en el partido de Copa, que creo que es todavía noticia más importante, porque no sabemos todavía. Ya lo vimos en algunos minutos a Memphis. Ansu Fati sigue siendo una incógnita en qué nivel lo vamos a ver. Si lo vamos a ver en el nivel que lo vimos cuando irrumpió y sorprendió a todo el mundo en el Barcelona, pero esa es la gran diferencia entre los dos equipos. El Real Madrid está lleno de certezas, el Barcelona está lleno de dudas. Si este Barcelona llega a ser la chica y le gana al Real Madrid, tiene que ser uno de los pasajes más vergonzosos para el Real Madrid en la última época y sería una de las grandes sorpresas en la memoria reciente del fútbol mundial. Porque hoy no se pueden comparar. Hoy no hay elementos para comparar al Real Madrid y al Barcelona. Línea por línea, el Real Madrid tiene futbolistas en mejor momento. Y voy a comenzar desde el entrenador. Y yo insisto que hay un tema bien importante, que es todavía para mí más pesado en la diferencia entre los dos. En el Real Madrid se respira una paz interna en todos los niveles del equipo. Ya pasó la convulsión de los audios de Florentino, ya pasó el escándalo de la Superliga. Todo eso hoy está en una tranquilidad que le permite al futbolista dedicarse a hacer lo suyo, que es representar la camiseta más pesada del fútbol mundial. Y en el Barcelona hay futbolistas que no saben si los van a tener que dar de baja para abrir el presupuesto y poder inscribir a ciertos fichajes que vienen. Por lo tanto, no todos los jugadores tienen su puesto seguro. Hay futbolistas que entrenan con el filial y después entrenan con el primer equipo. Los jugadores experimentados, muchos están lesionados, otros no están en un gran nivel. Entonces, esas grandes diferencias tienen que ponernos a nosotros en la posición de, rara avis, coincidir con José del Valle y decir, sí, hoy lo más probable no es que el Barcelona gane el partido. Hoy lo más probable es que el Real Madrid golee al Barcelona por cómo llegan los dos. Claro. Ahora, Michel, también es probable ver a Vini contra Dani Alves, que ha empezado con buen pie en el equipo de Xavi, pero que físicamente no parece que esté en condiciones de aguantar las idas y venidas de Vinicius, que fue decisivo en el último Clásico de Liga del mes de octubre. Ahí podría verse el sangramiento. Sí, eso sí sería un robo o será un robo, ¿no? De cómo pueda, desde luego, el jugador del Real Madrid, Vinicius, por ese costado, destrozar prácticamente a Dani Alves, un jugador veterano por el que apostó el Barcelona. Yo aún no entiendo y sigo sin entender la apuesta de llevar a Dani Alves, de regresarlo de Brasil a Barcelona para poder volver a ser figura del primer equipo. Yo lo veo muy complicado. Un partido que, honestamente, más allá de que nos guste o no el formato de esta nueva Supercopa, llega en el peor momento quizá para el Barcelona. Escucho a Mauricio, escucho a José del Valle, escucho a Rodri, pero caray, si algo no se puede permitir el Barcelona, bajo cualquier circunstancia de ser goleado por el Real Madrid en este partido, evidentemente es favorito el Real Madrid, me parece que se va a llevar la victoria, pero el Barcelona tiene que evitar a toda costa ser goleado y ser humillado por el equipo del Real Madrid. Ahí está. Pero ¿quién dice que Dani Alves va a jugar de lateral y no de volante? ¿Por ejemplo? Sí lo hizo en la Copa del Rey. Tiene razón, Caro. Así lo hizo Dani Alves en la Copa del Rey. Lo que pasa es que ahí el Barcelona jugó con tres centrales, ¿no? Entonces fue más como un carrilero por derecha. Pero el Deportivo Linares no es el Real Madrid. Sí, no, y la necesidad del partido lo obligó a centralizar su juego, sobre todo cuando entró Dembélé en el segundo tiempo. Dembélé lo pegaron por la línea y ahí fue más interno Dani Alves. Ustedes están dando la explicación, pero la pregunta de Caro yo la entiendo perfectamente. Con una línea de tres o con Dani Alves jugando por delante de un lateral es para protegerlo. Porque Xavi Hernández sabe que Dani Alves ya no está para defender en el uno contra uno, especialmente que por ahí se mueve Vinicius, el futbolista más rápido, más desequilibrante que está encontrando el Real Madrid. José, pero perdóname que te interrumpa. Acuérdate lo que pasó en el partido contra Linares primero. Al que tuvieron que proteger fue Minguesa, porque Minguesa empezó jugando como central por derecha, lo despedazaron, lo despedazaron y tuvieron que protegerlo a él moviéndolo a jugar de líbero. ¡Jugar de líbero! ¡De líbero, claro! Entonces hay que proteger a futbolistas ahora. El Barcelona se dedica a proteger futbolistas para evitarles ser exhibidos por errores. Así no se puede jugar al fútbol. Bueno, para no exhibir a Dani Alves. Es que... Es que no lo pongan mejor, ¿para qué lo trajeron? Sí, bueno, porque tampoco le sobra, ¿no? Y ahí está. Ahora, Rodri, vamos contigo con el Atlético de Madrid, del Atlético de Bilbao. Va a ser el partido del día jueves. ¿Son aspirantes? ¿Son contendientes estos dos equipos? ¿El título de la Supercopa Española? Sí, porque uno de ellos está en la final. Pero si no, por cuanto a rendimiento y sobre todo por potencial ahora mismo, yo creo que ninguno de los dos atraviesa el mejor de los momentos. El Atlético de Madrid, yo creo, y sigo diciendo lo que tiene uno de los mejores planteles en su historia y no lo está aprovechando por errores propios, sobre todo en defensa de Mario Hermoso y sobre todo de Felipe, cuyas desconexiones le están costando partidos, puntos al Atlético de Madrid. Y enfrente está un equipo que tiene uno de los que yo siempre he dicho, que para mí es top 10 de los mejores entrenadores que hay en el mundo, como es Marcelino García Toral, pero que está en un equipo distinto, como es el Atlético de Madrid. Esta Supercopa está para que el Real Madrid la gane, porque cuando analizamos todos los posibles rivales, el Atlético de Madrid metido en una minicrisis. El Madrid es el Manchester City, José. No, bueno, no es el Manchester City, pero analicemos el contexto y los rivales. El Atlético de Bilbao mucho hace con competir. Hay que sacarse el sombrero porque juega nada más con futbolistas vascos y se las ingenia para por lo menos de vez en cuando ganar una Copa del Rey para estar en la Supercopa de España para la Liga no le va a alcanzar ni hoy, ni mañana, ni pasado. El Atlético de Madrid metido en una pequeña minicrisis donde muchos hasta se plantearon sacar al Cholo Simeone, lo cual hubiese sido un error garrafal. El Cholo Simeone es el mejor entrenador de la Liga Española, un tipo que le ha cambiado la mentalidad al Atlético de Madrid. Todo lo que ha ganado el conjunto colchonero es gracias al Cholo Simeone. Y después el Barça, que ya lo discutimos. Un equipo que no tiene ni pies ni fondo, un equipo que no tiene muchas certezas, un equipo que genera muchísimas dudas en todas las líneas, un entrenador que es bueno, pero que tiene que ir mejorando. Me parece que con Xavi hemos sido demasiado blandos porque ante circunstancias similares a Ronald Koeman lo matábamos. A Xavi Hernández me queda la sensación, y no lo digo por nosotros nada más, pero en el entorno del FC Barcelona se le respeta mucho por lo que fue como futbolista. Hay que empezarle a exigir como técnico. Él es el responsable de este Barcelona y más allá de que ha mejorado un poquito la versión del Barça, este equipo sigue estando lejos de competir. Yo por eso, Caro, veo al Real Madrid claro favorito para ganar la Supercopa de España. Cualquier resultado que no sea ese será considerado como el primer gran fracaso de Carlo Ancelotti como técnico del conjunto merengue en esta temporada. Listo. Mauricio, el año pasado el Athletic Club ganó esta Supercopa de España. ¿Tú descartas, piensas que van a regresar a la final? Y anímense de una vez a decirme quiénes van a ser los finalistas de ese partido que se va a ver por ESPN el próximo domingo. Atlético de Madrid, Real Madrid y gane el Real Madrid. Listo. Descartado el Athletic Club. ¿Michel? Yo sí no descarto al Athletic Club de Bilbao. Me parece que pueden ganarle al Atlético de Madrid. No pasa por el mejor momento el equipo del Cholo Simeone. Sufrió muchísimo frente al Villarreal este fin de semana. Un partido que, por cierto, arrancó con ese golazo de Correa de medio campo que seguramente será uno de los mejores goles de toda la temporada. Yo veo muchas dudas de momento en el equipo del Cholo Simeone. Me parece que han caído en un bache que le está costando trabajo a uno de los mejores técnicos, como bien dijo José del Valle del fútbol español, pero que hoy por hoy no pasa el equipo del Atlético de Madrid por su mejor momento. Por eso veo como favorito al Athletic Club. Y me parece que en la final la van a disfrutar el Real Madrid y el Bilbao. Rorro, contigo igual. Pero sin discurso. No, no. Rápido. Antes dije que el Atlético de Madrid debería eliminar al Atlético de Bilbao. Pero mi propuesta, mi pronóstico es que gana el Atlético de Bilbao. Final. Real Madrid, Atlético de Bilbao. Y campeón en el equipo de Marcelino García Torres. ¡Ah! Bien. Listo. Listo. Ahí ya la sorpresa. El batacazo. José, eso va contra tus pronósticos, pero veremos lo que sucede. Cualquier partido se verán por esta plataforma. Por ESPN Deportes, por ESPN Plus. Usted búsquenos que el fútbol rueda por acá. ¡Busquen! 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 ¡Busquen!